Muy buenas amigos, pues como vamos a estar encerrados bastante días en casa, vamos a hacer hincapié sobre todo en los ejercicios de fuerza. ¿Por qué? Porque si ahora fortalecemos de una manera correcta, luego cuando podamos salir a entrenar a la calle, nos va a costar mucho menos y vamos a estar fuertes. No todo el mundo tiene la suerte de tener una elíptica, rodillo, una cinta en su casa, entonces nosotros ahora mismo en este vídeo y en varios que vamos a hacer de estas características de fuerza, vamos a centrarnos en fortalecer lo que serían los músculos determinados para la hora de correr. Entonces para ello, el que tenga bien una pelotita tal como esta, pues que la utilice y el que no, vamos a adaptar los ejercicios a un cojín. Lo doblamos y así tendríamos el mismo efecto que nos daría la pelota, ¿vale? Para poderlo poner. Hago hincapié chicos en que hay que fortalecer ahora mismo en este tiempo en el que vamos a estar en casa, porque así nos va a venir mucho mejor. Incluso gente que esté lesionada va a poder hacer estos ejercicios para tener una mejor recuperación y así solventar esas molestias que tienen. Vamos a hacer los ejercicios siempre de manera muy despacito y controlado. El ejercicio va a constar de realizarlo una vez durante 6 segundos, lo hacemos 6 segundos, descansamos 6 segunditos y nuevamente lo hacemos así 6 veces. Lo repetiremos 2 veces, ¿vale? Entonces vamos a hacer primero una pierna y luego la otra y así sucesivamente. Realmente lo que hacemos son 12 repeticiones con una pierna y 12 repeticiones con otra, dividiendo el ejercicio en dos partes. Así que vamos a ello y a hacer los ejercicios. Son súper sencillos y cualquier duda que tengáis me escribís abajo en el comentario y yo intento solventarla. Primer ejercicio que vamos a tratar, se trata de realizar trabajo con el poplicio. Poplicio, toda esta parte que tenemos por aquí detrás, ¿vale? El cual notaremos que es la parte de atrás de la rodilla en la que trabaja y también meteremos un poquito de ischio. Ejercicio muy sencillo, pero tenéis que saber, como os he dicho siempre, que solo hay que implicar el músculo que queremos trabajar. Si vemos que nos tira de aductor, que nos tira otra parte del cuerpo o otro músculo que no queremos implicar, que no estamos trabajando, paramos, reiniciamos y lo hacemos de nuevo. Bueno, posición inicial, chicos, tumbado, ¿vale? Espalda totalmente apoyada. Cogemos el cojín que hemos doblado, lo ponemos en nuestra parte de atrás de la rodilla, genial, y un poquito levantamos lo que es la cadera y ahora desde aquí lo apoyamos, bajamos la pierna hasta llegar hasta abajo. Siempre seis segunditos, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Está tirando todo lo que es la parte de atrás, ¿vale? Y recuperamos, soltamos seis segunditos, ¿vale? Y volvemos a nuestra posición inicial. De nuevo, ponemos lo que sería nuestro cojín, o el que tenga la pelota, es mucho mejor la pelota en la parte de atrás, y apretado. Venga, chicos, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Que se note y que nos tire por la parte de atrás de la rodilla, ¿vale? Otro ejercicio que vamos a realizar es la contracción de cuádriceps. Ejercicio muy simple y muy sencillo. De igual manera, buscamos la posición inicial totalmente tumbados en el suelo, ponemos lo que sería nuestro cojín en la parte de atrás de la rodilla, y desde esta posición inicial tan solo hay que contraer el cuádriceps. Así, seis segunditos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, descansamos, y ahora nuevamente realizamos otros seis segunditos una vez que hayamos descansado. Así, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Os hago solo dos ejercicios, pero tenéis que realizarlo seis veces, y después, a continuación, cambiar de piernas, para así trabajar con la otra también. Ahora vamos a trabajar el psoas. Volvemos de nuevo a nuestra posición inicial, ¿vale? Cambio a la izquierda para que se vea un poquito mejor. Ponemos la pierna así, en este ángulo, ¿vale, chicos? Metemos lo que sería nuestra... aquí nuestro cojín, y esta pierna tiene que tirar hacia nosotros, ¿vale? Sin tocar, ¿eh? Apoyadas, manos apoyadas, espalda recta, respirando, muy importante. Venga, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Descansamos seis segunditos. Toda esta parte de aquí, de la ingle, es la que tiene que estar trabajando, ¿vale? El psoas, que lo tenemos situado en esta parte de aquí, el psoas iliaco. Así que, nuevamente, nos ponemos en la situación, ¿vale? Aquí la moda, que nos ha venido de lujo, y bajamos para abajo. Venga, uno, dos, respiramos. Tres, cuatro, cinco y seis. Genial. Descansamos, y continuaríamos haciéndolo, pero vamos a pasar al siguiente ejercicio. Para el último ejercicio que os voy a mostrar, me voy a ayudar de la pelota, pero de igual manera podéis utilizarlo con el cojín. ¿Por qué me ayudan la pelota? Porque estoy más acostumbrado a hacerlo con ella, ¿vale? Para ello, vamos a tener que buscar un apoyo en algún sitio. Por ejemplo, yo tendría el apoyo aquí en la pared, ¿vale? Y lo que tendríamos que hacer sería, desde una posición en la que estuviésemos apoyado la espalda... ¡Eh! Se me va la pelota. ...en la que estuviéramos apoyado la espalda, piernas rectas, tan solo tendríamos que empezar a abrir, y empujar con la pelota hacia la pared, ¿vale? ...desde el tobillo. Así. Empezamos así, y empujamos a la pared desde el tobillo. Tenemos que notar toda la parte del glúteo. En este caso, la parte que estaría trabajando, la pierna, sería mi pierna izquierda. Seis segunditos. Tres, cuatro, cinco, seis. Descansamos, volvemos a la posición inicial, y nuevamente, desde aquí, espalda apoyada, brazos, con la pierna totalmente estirada, ¿vale? Empujamos contra la pared. No hagáis mucha fuerza, no empujéis mucho, con notar tan solo un poquito el glúteo es suficiente. Tres, cuatro, cinco, seis. Descansamos. Genial. Este ejercicio lo podéis hacer buscando un apoyo contra la pared, o bien que alguien os ayude, para que así aguante la pelota y vosotros hagáis la fuerza, pero que aquí, esta de aquí, no se mueva. Esta rutina que yo estoy realizando, es una rutina que yo realizo normalmente en el gimnasio, ¿vale? Lo que pasa, que la hemos adaptado, porque como vas a estar aquí encerrado unos cuantos días, la hemos adaptado a lo que sería el salón de nuestra casa. Este es el mismo salón donde grabamos las reviews, donde grabamos los consultorios, pero bueno, lo he modificado para que así tengamos un poquito más espacio para realizar ejercicios. Si bien, os hago hincapié, que en este caso vamos a traer ejercicios de fuerza. No os preocupéis, traeremos ejercicios de core, ejercicios dinámicos, ejercicios de preprocesión, ejercicios de todo lo que haya por ahí, ha habido y por haber, os los traeremos. Y estos ejercicios, el que tenga la suerte y la posibilidad, los puede ir combinando con ejercicios cardiovasculares, elíptica y demás. Pero nosotros, como no tenemos, nos buscaremos las papas y nos buscaremos las mañas para así empezar a traeros ejercicios y que os pongáis fuerte, amigos, que esa es la idea de no bajar el entrenamiento en los días que vamos a estar en casa. Y así, cuando salgamos después, fuertes, eh, siempre fuerte. ¡Suscríbete al canal!